Hola hola en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer una flor con un listón de alambre miren ya hice esta ya las adelante voy a hacer un pequeño ramo entonces les voy a enseñar rapidito cómo hacer la flor lo único que voy a utilizar es un alambrito miren un alambrito y luego de allí lo que voy a hacer es aquí hacer como unos circulitos dándole vuelta para que se agarre este del listón miren el tamaño del listón es como de un pie yo creo entonces lo que voy a hacer es que aquí voy a poner el alambre en el listón este listón tiene alambrito aquí en la orillita entonces eso permite que esta parte de arriba sea muy muy fácil de acomodar lo que voy a hacer es que voy a poner pegamento aquí en la orillita donde puse el alambre para que lo detenga para que de ahí se agarre y tú le vas a ir dando como tú quieras tú le vas a ir pegando de cualquier manera que tú quieras al final le vas a dar una forma de una flor para hacer como una flor entonces es muy fácil nada más que recuerda que se van a dar unas quemadas con el pegamento y eso voy a hacer toda la orilla le voy a ir poniendo el pegamento al listón y lo voy acomodando alrededor del alambre le vamos dando vuelta y vamos a ir haciendo la forma de una flor vamos a hacer todo esto lo mismo lo mismo y bien fácil que es bien fácil pero bien doloroso entonces lo que vamos haciendo lo vamos pegando si quieren lo pueden hacer como hacerle como unos solanitos espero me puedan ver ahí le pueden dar forma como ustedes quieran miren ya se va haciendo la flor ustedes le van pegando miren como quedan las manos todas pegajosas todas con el pegamento y si te quemas con esto pero es algo diferente vamos a hacer un ramo miren le vamos dando la forma le vas pegando el listón abajo para detener el listón y detenerse del alambrito que le pusimos miren y vamos a hacer todo con ese listón y solo le damos vuelta le vamos pegando y ya está miren y ahí queda la flor espero lo puedan apreciar muy bien yo ahorita la acomodo todo espero lo hayan entendido es el alambre y solo hacen esto entonces lo que voy a hacer ahora miren como me quedan mis manos lo que voy a hacer ahora para que vean ustedes es voy a juntar las flores miren para que vean ya tengo buen rato aquí haciéndolas ya tengo buen rato aquí haciéndolas pero voy a hacer un ramo que me pidieron y ella me entregó este listón entonces eso es lo que voy a hacer nada más ya juntamos las flores miren y ya se va dando la formita del ramo al final les tomo una foto y se las comparto a compartir el ramo miren y eso es todo espero y les haya gustado y espero se les haga fácil y lo practiquen nos vemos en el próximo vídeo adiós